La Prensa.mx presenta En un autor, por título, también de la A hasta la Z y por materia, ¿sí? Cuando ustedes traigan un libro, o sea, investigar un libro, pueden venir a buscarlo así. Cuando buscamos por el autor, es por el apellido del autor. Yo creo que ustedes les han encargado algunas enfermérides en su escuela y lo buscan siempre por el apellido, ¿sí? Al personaje que les encarga. Entonces aquí también ustedes por el apellido del autor, ¿sí? Cuarentito. Esta es la tarjeta. Entonces, nos van a anotar el número del ángulo superior izquierdo para poder nosotros indicarles dónde se encuentra el libro. Tenemos estantería abierta. Una biblioteca puede ser estantería cerrada o estantería abierta. La estantería abierta es donde le damos la facilidad al usuario que escoja el libro que más le guste, o el libro que crea que ahí viene su información, ¿sí? Nada más el requisito es anotarse en el diario de firmas de los usuarios y poder pasar a la sala. Una biblioteca da servicio tanto a niños, jóvenes, estudiantes, amas de casa, profesionistas y también personas que tengan algún trabajo, que quieran saber alguna información. Nos hemos tocado con gente que a veces creen que necesitan alguna credencial de la escuela o algo para poder utilizar estos servicios que ofrece la biblioteca y no, no se necesita ninguna credencial y ningún costo para poder venir a la biblioteca a hacer uso de las instalaciones, ¿sí? Bueno, ya que nos anotan ustedes el libro, nosotros los vamos a guiar. Contamos con varias secciones en la biblioteca. Esta es la biblioteca más grande en Reynosa. Existe otra biblioteca pública que queda en la colonia Benito Juárez, ¿sí? Ahí en la plaza principal, también es pública, es la Donato Palacios. Tenemos la biblioteca Amalia G. de Castillo Ledón en frente del Palacio Municipal, ¿sí? Ahí abajo del kiosco, que todos los servicios son los mismos.